Vamos entonces, si quieren, a pasar al tema este que es muy curioso y que ha despertado muchos titulares en medios de comunicación, porque la verdad es que da mucho juego, eso es decir que se han descubierto objetos extraños circulares de radio, o algo así, las siglas en inglés son ORC, Odd Radio Circles, y esto de objetos circulares suena un poco a ovnis, y si encima ya radio que tiene que ver con tecnología, pues nos estimula mucho más la imaginación, aunque no estamos hablando de eso. Son observaciones de radio, por eso se llaman así, en Australia está el ASCA, el Australian, bueno, ASCA lo ha comentado varias veces, es el Pathfinder, o sea, un poco el preparatorio precursor del SKA, que va a ser el gran observatorio de radio de la Tierra, SKA son las siglas de Square Kilometer Array, y el ASCA es el Australian Square Kilometer Array Pathfinder, que Ángel, como digo, nos ha hablado alguna vez de este instrumento, y en un cartografiado que se está haciendo en ASCA Pathfinder de todo el cielo, que se llama el EMU, el Evolutionary Map of the Universe, el cartografiado piloto, pues se han encontrado estos ORC, que no sabemos todavía lo que son, y que se han visto en este cartografiado, son círculos de radio, ¿verdad?, cuando miras la señal de radio, ¿no?, se ven como unas burbujitas, ¿no? Sí, sí, me da un poco de cosas por seguir yo aquí charlando, ¿no?, parece que esto es el monotema hoy para mí, perdón. No, es que queremos aprovecharte antes de... Por favor, pregúntame, 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 hombre, porque es que de ASCA, sí, ciertamente he hablado varias veces, y puedo hablar muchísimo más, porque yo estoy involucrado en los dos, estoy involucrado tanto en EMU como en Wallaby, que son los dos grandes cartografiados que se están realizando con este interferómetro. Este interferómetro consta de 36 antenas, de 12 metros cada una, que está localizado en una región, bueno, 6.000 kilómetros al norte de Perth, en la costa oeste australiana, pero lo he dicho muchas veces, en una región tan grande como los Países Bajos, solamente vivían cuatro personas antes de que empezaran a construir esto. La zona perfecta, porque apenas tiene contaminación radioeléctrica, radiointerferencia, no hay 5G, ni 5G. Corramos un tupido, que son 1-20 y me puedo poner a desvariar. No, y es un sitio buenísimo para hacer radioastronomía, y esperemos que esta al link no lo fastidie. Tenía que meter la cuña. En fin, entonces, pues, ASCAP lleva en construcción, empezó a construirse un poquito cuando yo estaba todavía trabajando en CECIRO. Cuando yo me vine a Australia, en 2007-2008, estuve trabajando en el instituto, en el centro de investigación, que construye, que maneja y ha construido este radio observatorio. Y lo que tiene ASCAP además de particular, y por eso es por lo que pueda ser un cartografiado del cielo tan profundo y tan bueno, que ASCAP va a observar el cielo, todo el cielo del hemisferio sur, hasta normalmente creo que eran latitudes de 20 o 30 grados norte, en un día, porque las cámaras que tienen son unas cámaras, un prototipo muy especial que se han diseñado, que tienen un campo de visión de 5 grados y medio por 5 grados y medio. O sea, 11 lunas por 11 lunas llenas en el cielo. O sea, una cosa muy grande. Y como este tipo de observaciones, lo que se pueden sumar con el tiempo, si en vez de estar durante un día observando un campo, otro día observando otro campo, otro día observando otro campo, lo que se hace sistemáticamente cada día hacer casi el mismo recorrido, como observación es muy corta, mata dos pájaras de un tiro. Por un lado, vas a conseguir, cuando sumas todos esos datos durante mucho tiempo, una imagen muy profunda en todo el cielo, pero a la vez están mostrando en busca de cosas que varíen el brillo en radio, que no se conocen mucho, algunos sí, ya hemos hablado de ellos, los famosos instrucciones, las ráfagas rápidas de radio, y que se esperaban encontrar cosas nuevas. Entonces, ASCAP funciona de tal manera de que hay proyectos que están asignados y hay dos grandes proyectos que se hacen en paralelo con otro tercero porque usan la misma configuración. Estos proyectos son Wallaby, que lo que busca es sobre todo detectar el hidrógeno neutro de alrededor de medio millón de galaxias, hasta un redshift, ¿dónde lo tenía el redshift esto? No acuerdo, pero bueno, hacía un redshift de 0.26, 0.26, y ese es Wallaby, y el otro es EMU, que lo que es buscar, conseguir imágenes en radio continuo. Esto es, es como lo que os estaba contando antes de cuando estuviéramos usando un filtro estrecho, el H-alfa, o síguenos tres, para conseguir observar una línea de emisión, pues esto es lo que hace Wallaby, busca la línea de emisión de 21 centímetros del hidrógeno atómico, a 1.420 MHz, con ciertos redshifts, porque son galaxias, con un filtrito, como solamente una banda, porque en verdad el rango de ASCAP es enorme en frecuencia, son 16.000, lo estoy diciendo bien, ¿verdad? 16.000 MHz, si no me acuerdo mal, tengo por algún lado, pero bueno. Es bastante, es 10 órdenes, perdón, 10 veces más que lo que se tenía antes. Pero por otro lado, podemos conseguir todo ese rango quitando la línea de emisión, sumar todo eso, y lo consiga como un filtro ancho, como cuando ponemos un filtro tipo B, V, R, en los profesionales, los amateurs, en un telescopio, ¿no? Consigues la luz que te llega en el filtro azul, en el filtro rojo, en el filtro verde, pues es lo mismo con el filtro de 20 centímetros de radio continuo. Eso es lo que se llama el radio continuo. Y así es como se detectan, pues, básicamente emisión sincrotron, que proviene de electrones acelerados en campos magnéticos por las explosiones de supernova, los núcleos activos de galaxias y cosas de esas. Con un poquito, 10%, que es contribución simplemente por radiación térmica de las regiones de formación esterar. Entonces, EMU es lo que va a hacer, y EMU se prevé que sea capaz de catalogar unas 60 millones de fuentes. Entonces, desde el año pasado, se están haciendo ya los estudios, ya lo que son los proyectos pilotos de estos cartografiados, ya con toda la antena, y con prácticamente todo preparado para, como si fuese la observación real, que todavía no ha empezado, la observación sistemática durante varios años. Y, entonces, pues, se eligieron sitios concretos del cielo donde vamos a hacer las pruebas para también probar la forma de reducir y analizar los datos, que eso es una aventura que mejor nos cuento. Y así es como EMU ha encontrado estas estructuras, que la verdad que son bastante llamativas, bastante curiosas, porque es que si habéis tenido la posibilidad de ver el artículo y de ver las imágenes, son perfectamente circulares. Son círculos bastante perfectos, muy difusos, que no se han podido observar antes porque no se tenía la sensibilidad suficiente. Y, claro, ¿qué son? ¿Qué son estos bichos? Entonces, en el artículo que lidera a mi compañero Ray Norris, que es el investigador principal de EMU, junto con mi jefe, Andrew Hopskin, lo que han hecho es, pues vamos a ver, vamos a ir mirando cosa a cosa, uno a uno, qué posqué puede ser. Entonces ellos empiezan a razonar. Una cosa, perdona, por lo que entiendo, hay cuatro de estos objetos descubiertos, tres de ellos se encontraron en este survey de EMU, y luego mirando en datos de archivos se encontró un cuarto en datos de archivo de otro instrumento, que no recuerdo cuál era. Sí, con... Uy, espérate que me he llevado, me he movido de este... Detestaron... El Giant Meter Wave Radio... Con el GMRT, con el GMRT, con el de la India, con el interferómetro indio. Sí, no he querido entrar en ese detalle, pero me alegra que me haga esa pregunta. No, quiero decir que se vea que no es solo... O sea, que se ve también en otro instrumento, ¿no? Es más, es más que eso, porque una vez que se vio que eran una cosa muy rara, lo que se hizo directamente es pedir tiempo de observación en el otro interferómetro que llevamos usando aquí desde los finales de los años 80, el Alatka, el Australian Telescope Compact Array, que está cerca de aquí de Sydney, unos 500 kilómetros al noroeste de Sydney, donde yo fue, donde yo estuve trabajando como astrónomo de soporte cuando me vine a Australia y que sigo observando también allí de vez en cuando. Entonces, se pidió tiempo de observación y observaron de forma profunda la zona para llevar la misma sensibilidad y confirmaron de forma independiente de que están ahí, de que no era un problema instrumental, de que estaban ahí. Y además, como tú me has dicho, encontraron, en medio de casualidad, un objeto parecido con datos de este interferómetro indio, el WRST. Entonces, pues, claro, ya tenían cuatro, de los cuatro, dos habían detectado muy bien también con el Compact Array, con el Alatka, y el otro, pues, otro, y uno de ellos viene del interferómetro indio, pero, claro, entonces, habría que, hay que mirar qué puede ser. Entonces, pues, primero, la cosa más fácil, lo primero que pensaron era que era un artefacto, que era un problema a la hora, algo que se introducía de forma ficticia al reducir los datos. Yo os digo que reducir y preparar los datos de un interferómetro como el Alatka es muy, muy complicado. no creo que llegue tan, tan difícil como lo del telescopio del horizonte de suceso, pero ahí está, ¿eh? Ahí está, porque lo que no he contado es que, en verdad, cada, cada antena tiene este dispositivo que es la, ¿cómo se dice esto en español? PSA, Face, Fit, Array, una especie de cese de parro de astronomía y cada una de esas tiene 190, ¿cuánto eran? 198 dipolos que son los que actúan como antenas, pequeñitas antenas. Entonces, tienes que hacer la interferometría entre cada una de esas con todas las, de las demás antenas, de los demás, de los restos de antenas del complejo, que es como se consigue el campo tan amplio. Entonces, muy sofisticado y tan complejo y por eso se están haciendo tantas tomas y tantas pruebas que los datos brutos no se van a poder salvar porque no va a haber suficiente capacidad de ordenadores para salvarlos. Se tienen que ir guardando los datos reducidos sobre la marcha y a cierto tiempo cada, no me acuerdo todavía bien cómo se ha estimado varios meses, pues tendrán que borrar los datos brutos para poder meter los datos nuevos que van llegando. En fin, lo importante que quería decir aquí es que está bastante descartado de que es un artefacto, o sea, no es un artefacto. Entonces, ellos han seguido intentando encontrar, pues bueno, que pueden ser lo más plausible y de hecho yo cuando vi la imagen lo que más parecía, yo creo que todo el mundo ha parecido pero piensa lo mismo, es que son restos de supernovas. Restos de supernovas, una estrella que explota, pues tiene bastante, pues tiene bastante simetría esférica y hay muchos ejemplos que asopea, por ejemplo, que es uno bastante famoso que tiene una estructura bastante esférica. No es que asopea... Perdón, déjame apuntar una cosa, porque cuando decimos círculos, el hecho de que algo tenga una forma de círculo en una imagen en astrofísica es común que aparezcan círculos donde tienes burbujas, ¿vale? y un ejemplo son las nebulosas planetarias para que todo el mundo lo entienda, cuando tú tienes eso, la nebulosa planetaria alrededor de una estrella, tú ves el borde de esa burbuja es lo que te da una forma circular, por eso dice Ángel que una supernova o algo que genere una onda de choque, algo que se expande hacia afuera de forma esférica, es lo que te da una imagen circular, una imagen, pero aquí estamos hablando de cosas muy grandes, serían más grandes que galaxias estos objetos, ¿no? Pueden que sí, puede que no, depende de dónde estén. Depende de la distancia de la que estén. Depende de la distancia, claro, porque lo que sí vieron no he querido entrar tampoco en las propiedades más o menos generales que han encontrado, pero lo que sí han visto es que los tamaños típicos son alrededor de un minuto de arco en el cielo, que es una cosa grande, y si hay distancias extragalácticas, un minuto de arco es una cosa muy grande. Es que no están en el plano galáctico, con lo cual les suele hacer una pista para indicarte que puede ser que estén fuera de la galaxia, ¿no? Ya, es que esa es la historia, ¿no? Es que por eso también hay un montón de misterio en todo esto, porque es que iba a llegar a eso después. No están en el plano de la galaxia, de la Vía Láctea, están fuera, porque una de las, precisamente, se observó, aunque en radio no importa, aunque en radio no importa porque vemos a través, pero para minimizar la cantidad de objetos de la galaxia que se observó en este, en este proyecto para probar el instrumento, el cortografiado, el radiointerferómetro, se decidió observar una zona bastante alta, en longitud galáctica alta, para tener muchísima más cantidad de objetos tracalácticos y menos contaminación por objetos de la Vía Láctea. Entonces, pues, sí, podrían ser supernovas, pero claro, precisamente por eso, cuando se hace la estimación, si en ese campo tan pequeño que han observado han encontrado tres, eso significaría que en toda la galaxia debería haber 50.000 restos de supernovas, pero en verdad solamente se conocen 350. Entonces, estamos con un problema de tres, dos órdenes de magnitud. Ahí hay algo que no. Entonces, pues, parece, si lo que entendíamos como el número de restos de supernovas que existen en la galaxia es correcto, quizás al final no lo es, quizás esto ayuda a decir que hay más restos de supernovas de los que queremos y son restos de supernovas, pero es que no lo sabemos. Pero si no es, eso significa que lo más seguro es que no sean restos de supernovas. De igual manera, pues, se puede explicar si fuese un resto de nebulosas planetarias. Las nebulosas planetarias también emiten un radio continuo, no tanto, ni mucho menos, por supuesto, pero también se pueden detectar. Pero claro, la probabilidad de que encontraran las tres es del 0,05%. O sea, también es minúscula. Y ya se van a... Puedo aprovechar porque están preguntando en el chat que si no se sabe el Z o que si no se ve en cefeidas. Me gustaría aclarar que es que esto solo se ve en radio. Es decir, si pudiéramos tenerlo asociado, por ejemplo, decir es que hay una galaxia en el centro, pues, a lo mejor podrías intentar hacerte una idea de cuál es el redshift, a qué instancia está. Pero es que solo vemos el anillo de radio, ¿no? Con lo cual, creo que hay uno que podría estar asociado con una galaxia en el centro y entonces sería una especie de burbuja alrededor, pero no sabemos si está realmente en el centro o si está en la línea de visión, ¿no? Efectivamente. Lo he intentado medio contar antes, pero quizás no he sido capaz de decirlo bien, ¿no? Si detectamos la línea de 21 centímetros, como sabemos que está en 1420 megahercios, si la vemos desplazada hacia el rojo, hacia frecuencias más bajas, pues entonces lo que vamos a ver directamente es el redshift. Podemos calcular el redshift a partir de ahí, pero es porque tenemos algo, una línea, un rasgo, pero en radio continuo no, en radio continuo es un color, es un color, es algo que tú mides en esa banda, no tiene información ninguna y lo que ha ocurrido y gracias a Héctor por insistir en ello, que lo tenía que haber dicho yo, es que en esta zona tienen imágenes profundas en óptico, en radio, en infrarrojo, bueno, en radio no, son las que han pillado ahora, en infrarrojo, en tabuleta y no hay nada, lo más parecido a una galaxia que está por ahí perdida tocando, pero que ese también es el problema y precisamente para intentar explicar esto, si se trata de un anillo de formación externa en una galaxia, esta imagen es profunda, particularmente usando la Deadcam con la que se hace cartografiado este de Dark Energy Survey, tiene imágenes muy profundas y ahí no se ve nada y debería verse algo y no se ve absolutamente nada, así que también se descartan que sean tipos de galaxias. Pregunta Bruno, perdón un momento, pregunta Bruno Jiménez, dice, asumo entonces que emiten un continuo sin líneas, bueno, realmente lo que pasa es que estamos observando el continuo, son observaciones como dice Ángel de radio continuo, no tenemos esa información y de hecho es tan débil la emisión que probablemente si hubiera ahí no sé, emisión en 21 centímetros en la línea no seríamos capaces de detectarla porque sería una emisión demasiado débil, tenemos que ver todo el continuo para intentar integrar suficiente señal como para que con este instrumento se pueda ver ese débil anillito, ¿no? Sí, sí, es que es bastante complejo. Entonces, bueno, pues van a estar descartando varias cosas, incluso radio galaxia, los lóbulos de radio galaxia, que si por casualidad lo estuvieras viendo en vez de perfil lo estuvieras viendo de canto para que si fuese un círculo, pero un círculo perfecto y tres veces fue bastante improbable o una, incluso se ha postulado que fuesen anillos de Einstein en radio, pero es que son muy grandes, normalmente los anillos de Einstein solamente tienen unos pocos segundos de arco, no tienen más, lo que es cómo funcionan estos sistemas. Uno de los posibles objetos a mí me encanta porque son precisamente la envoltura alrededor de estrellas World Rayet, alrededor de la estrella World Rayet, pero lo mismo, no se ha visto ninguna estrella World Rayet, no se ha visto ningún otro tipo de misión y además es que solamente hay 220 estrellas World Rayet que conocemos en la Vía Láctea, o sea que bastante improbable. ¿Y no tendría haber más en el plano de la galaxia que en latitudes altas? Exactamente lo mismo, habría más también por el plano de la galaxia porque donde se está formando, donde está la formación esteradactiva, el único sitio donde vamos a ver la estrella O, B, van a ser en el plano galáctico, en el halo o en las partes más altas no hay. Hay otras cosas y ahora después vemos, pero eso es muy improbable. Total, que entonces descartas todas las posibilidades después y se termina escribiendo y preparando este artículo científico diciendo pues quizá hemos descubierto una nueva clase de objetos astronómicos. Hemos descubierto recientemente las ráfagas rápidas de radio, también no hace tanto que descubrimos la exposición de rayos gamma, los mergers, o sea las fusiones de estrella de neutrones también ahora están muy de moda y es una cosa que también es relativamente nueva. Entonces pues hay que decirlo. Creo que sí, que es un objeto astronómico nuevo claramente, lo que no me gusta es ese nombre con lo de odd, extraño, es un nombre extraño la verdad que no. Es un nombre extraño, sí. El nombre no es muy bueno, pero una cosa, antes de acabar, de esos cuatro que han descubierto, hay dos que están casi pegados uno al otro, eso es todavía más extraño y de hecho dicen que probablemente están asociados porque la probabilidad de que sea casual esa agrupación es bajísima, contando con la estadística que tienen, además son muy parecidos de tamaño, la probabilidad es de 10 a la menos 4 de que estén a dos minutos de arco uno del otro como están, así que ellos concluyen que el ORC 2 y 3 probablemente estén relacionados y esto entonces haría sospechar que quizás más que una burbuja como una nebulosa planetaria con un origen en el centro, si no sería más como estas nebulosas bipolares que tiene la estrella en el centro y forma dos lóbulos uno por cada lado que de alguna forma hay algo que colima como esas nebulosas bipolares que suele ser el campo magnético que hace que cuando el material se desprende de la estrella forma hacia un lado un chorro hacia otro lado otro chorro y tienes como dos burbujas en direcciones opuestas a lo mejor lo que estamos viendo aquí es algo parecido ¿no? podría ser a mí uno que se me ocurre no sé estoy aquí locurando una cosa que se me puede ocurrir directamente precisamente por este por este caso de los dos que ven los dos lóbulos uno muy brillante y el otro un poco bastante más débil de hecho el brillante lo recuperan con el ATCA con el otro interferómetro pero el débil no porque es demasiado débil no llegan a esa sensibilidad pues que fuese el débil casi ni se ve en la figura yo no sé si si miras la figura a mí me costó saber a qué se estaban refiriendo si no está está ahí los que hemos visto muchas imágenes los que hemos visto muchas imágenes de radio y sabemos ahí hay algo a ver esta figura uno tiene un poco pinta de caras de Belme francamente pero bueno nos ponemos así no pero no sé si podría ser por ejemplo un objeto que se mueva y que haya producido primero uno y después el otro porque tienen esta diferencia de brillo pero entonces quizás sería más grande el más antiguo y más pequeño el más reciente y pues sí y podría ser también uno más grande el otro más pequeño pero no lo sé directamente no lo sé directamente pues habría que decir y la semana que viene y la semana que viene decimos la solución de qué son estos bichos ¿nos lo pensamos un poquito? también podrían ser extraterrestres que nos están enviando mensajes y están codificando la débil es un cero la fuerte es un uno y en una etapa de varios años van a enviar un mensaje codificado los dígitos de número pi por ejemplo tenemos que seguir atentos ahí a ver si pillamos el mensaje y una cosa Ángel una cosa importante imagínate que cuando empieza a funcionar EMU observamos este tipo de objetos yo que sé tres o cuatro cada mes ¿eso ayudaría a descifrar lo que son? ¿o lo único que haría sería incrementar el misterio? porque la información que vamos a obtener va a ser muy similar a la que estamos obteniendo ya con este con este pequeño ejemplo pues aumentaría el misterio en cierta manera pero lo que sí tendríamos son más candidatos a observar en otras frecuencias entonces si en una aparece algo que veamos pues no sé si en verdad existe algún tipo de gas muy difuso que aparece o de gas o de estrella o lo que sea alguna componente que podamos ver en otro por ejemplo infrarrojo emitiendo en radio de alguna manera en estrella o alguna cosa difusa en óptico pues no lo sé o si estuviese asociada que se encuentre en una contrapartida en otro rango pues ya podríamos empezar a tener un poco más de idea y lo otro que va a ser complicado tal y como está la cosa es saber dónde narices están porque vale yo por el tamaño que tienen muy lejos no pueden estar porque una cosa que sea extra galáctica hay mucho en radio continuo detectamos galaxias a redshift altísimos de forma muy fácil con puntito básicamente las estrellas cuando tú vienes más en radio continuo y te la ponen en blanco y negro y ves montones de estrellas dicen hoy cuántas estrellas no, no, no no son estrellas estos son galaxias en el quinto pino bueno de hecho los núcleos activos los núcleos de galaxias activos normalmente están leísimos entonces estos objetos están muy cerca para que tengan un minuto de arco en el cielo es que eso eso es mucho cualquier galaxia cualquier galaxia bueno cualquier galaxia no pero muchas galaxias son mucho más pequeñas que esas galaxias que típicamente que vemos con telescopios aficionados son algunas veces también más pequeñas de esas otras veces quizá un poquito más grandes del orden de 5 10 las más grandes minutos de arco pero poco más entonces claro si estamos diciendo que este objeto está o en la vía láctea en el grupo local en el volumen local no mucho más allá porque es que entonces te estás diciendo que estos objetos tienen un tamaño angular de decenas de millones de años luz sabemos que las radio galaxias tienen los jets es famoso los flujos bipolares que se ven en radio continuo que algunos de ellos sobrepasan el millón de años luz eso sí pero son objetos son bestiales muy brillantes y se ven muy bien y se extienden hasta lejos pero claro esta cosa tan difusa así hay que seguirlo el tamaño sea prácticamente el mismo parece indicar que hay un cierto sesgo de que si están más lejos entonces ya no los vemos y eso será lo que limita el tamaño para que todos parece muy casual que todos tengan un tamaño del orden de un minuto de arco yo si queréis que haga una apuesta yo digo que están en la violastia que están en la galaxia sí seguramente por el tamaño claro yo creo que están en la galaxia vale y yo aunque se estén descartadas yo creo más que sean restos de supernova lo digo así en poquito mira lo dices y luego lo miramos tal y si no lo cortamos y así si son pues lo petamos ahora pero esto es muy interesante y por eso también lo comentaba antes si son de verdad y conseguimos luego confirmar que en verdad no es un objeto nuevo que si es un objeto nuevo fantástico mejor pues ya aprendemos lo que es pero si al final resulta que es un resto de supernova pues habría que revisar muchas cosas muchas cosas son muchas cosas porque nuestros números no nos cuadran bien no nos cuadran no nos cuadran no nos cuadran no nos cuadran